Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Hoy vengo a argumentar ante ustedes por qué Morena miente. Morena miente porque dice que es un presupuesto austero y eficiente, y lo voy a argumentar. Les voy a dar algunos ejemplos cómo han venido despilfarrando en cosas que no se necesitan. Arrendamiento de equipo de transporte de cinco mil ochocientos veintinueve millones a ocho mil ciento nueve millones. El arrendamiento de edificios, que creo que no hay muchos pobres que beneficien con esto, de cinco mil setecientos a seis mil setecientos. Los servicios de limpieza de cuatro mil cuatrocientos a seis mil setecientos millones. Los servicios de vigilancia de nueve mil millones a doce mil millones. Los materiales de limpieza, fabuloso, es importantísimo para el desarrollo de este país, van de mil trescientos millones a mil ochocientos millones. Los fletes de dos mil millones a tres mil ciento sesenta y ocho millones. Los viáticos, sí, de esos que acaban de hablar, de novecientos millones a mil seiscientos millones. El internet, que tanto decían que no, de cuatro mil seiscientos cuarenta y dos millones a cinco mil ochocientos veintitrés millones. Así se lo gastan. Por un lado, tratan de bajar. Y esto, por cierto, es lo de vengado. Es lo que ya se gastaron, son sus prioridades. Es como ayudan, según ustedes, a los que menos necesitan. ¿Por qué digo que es ineficiente? Les voy a dar algunos datos. Primero, dos bocas. Dijeron que nos íbamos a gastar ciento ochenta mil millones. Eso fue lo primero que dijeron. Y hoy le vamos a poner quinientos noventa y tres mil cincuenta y tres millones. Se equivocaron nomás por tres veces más. Tres veces más. O bueno, el Tren Maya, que nos dijeron que iba a costar ciento veinte mil millones. Y hoy le estamos poniendo doscientos treinta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro millones. Imagínense nada más el despilfarro. Bueno, y por cierto, por aquí anda nuestro amigo de la CFE, bueno, o su amigo, que acaba este año en sólo tres trimestres, acaba de perder doscientos catorce mil ciento treinta y nueve millones. Y en Pemex, por favor, ya alguien díganle a ese señor que no tiene la menor idea, acaba de gastar setecientos sesenta y cinco mil ciento dos millones acaba de perder. Eso es su eficiencia. Esas son sus prioridades. Esto no lo soporta más este país. No podemos más seguir resistiendo. ¿Qué hubiéramos hecho? Sólo con lo que se han gastado. Con los ciento sesenta y un mil millones que ya se gastaron en dos bocas y que no tenemos ni un litro. Hubiéramos tenido dos hospitales regionales. A lo mejor ustedes no salen a su distrito. A mí me piden todos los días, cuando salgo a mi distrito, diferentes hospitales regionales. Hubiéramos podido tener sesenta y cuatro. O, imagínense, diez años de infraestructura educativa básica y superior a todos los rincones de mi distrito. Después de la pandemia, todas las escuelas necesitan. Y aquí desperdiciaron diez años. O, por otro lado, cinco años de presupuesto a Conacyt. O, no sé si ustedes tampoco les han pedido, las universidades estatales. A mí la michoacana, que me parece una universidad de mucho prestigio. He escuchado de la zacatecana, de la hidalguense. Hubiéramos podido darle un millón y medio de presupuesto más a todas. Un año y medio más. Podríamos duplicar la atención de salud y medicamento a toda la población sin seguridad social. Es por eso son tan ineptos, por eso son tan ineficientes. Y por favor, dejen de decir mentiras. Han endeudado, recibieron el país con 10 millones de deuda, lo van a entregar con 17 y hoy llevan 14. Y cuando se les llena la boca del Fobaproa, les quiero recordar, para los que no leen y no sepan, que el Fobaproa costó un billón. Ustedes van a dejar siete billones. Son los que más van a endeudar a la población. Siete billones. Y para los que dicen que es en gasto social, solo les recuerdo que de esos siete, a los bancos, a los que les prestan de costo de la deuda, les han pagado o les estarán pagando 7.3.5 billones. Dejen de decir mentiras. Concluya, diputado. Deberían decir que es el paquete de las mentiras. Y salgan a decirle a la gente, a mí se me caería la cara de vergüenza. Es cuanto, presidenta. Deberían decir que es el paquete de las mentiras.